¡Suscríbete al canal! Y oír los latidos de sus ojos. Déjeme también volar en su aliento y acariciarle la yema de los sueños. Si me permite, voy a reclinar su asiento. Hace tanto tiempo que no hacía esto. Perdone, Señor, que lo abrace. Últimamente nadie me quiere y mis costillas se fragmentan con el frío. Se me han ido borrando hasta los lunares. Adiós, Señor. Ha sido un placer viajar aferrada a su piel. Usted no lo sabe. Pero mientras dormía, le he robado un beso. Y le prometo que ha sido sin querer también la cartera. ¡Suscríbete al canal!